Brenda es de Carlos Paz y hace cuatro años comenzó con un cambio en su alimentación. A partir de esto se dio cuenta de la cantidad de azúcar que consumimos. Comenzó a preparar recetas en su casa y cada vez que se juntaba con las amigas le pedían a ella que haga las cosas dulces. Cosas dulces sin azúcar. Lo logró. Y a partir de eso empezaron a pedirle, a encargarle, a comprarle. Hoy tiene su propio emprendimiento que se llama Cake House y son galletas sin azúcar que vende no solo en Carlos Paz sino también en Córdoba Capital. Mi nombre es Brenda, tengo 30 años y tengo una pastelería saludable. Empezó hace bastante, yo empecé a ir al nutricionista porque tenía una mala alimentación. Empecé a hacer esas cosas, a introducirme un poco más en lo que es la buena alimentación, una alimentación saludable y no encontraba muchas opciones dulces sobre todo de postres y esas cosas que me gustaba consumir. Es como que no tenía tantas opciones más que una galleta de arroz, tal vez una tostada. Empecé a inventar recetas, primero a decir, bueno, me gusta la chocotorta, trato de hacer una chocotorta con lo que se puede consumir, digamos, de alguna forma un poco más saludable, tal vez sin tanta azúcar, sin tanta grasa. Así que bueno, empecé así y después sí me empecé a hacer cursos, hice cursos de nutrición, cursos de pastelería. Estamos en Carlos Paz y tengo una cuenta de Instagram, empecé a publicar ahí y bueno, después me empezaron a contactar de algunos locales que les interesaba el producto, así que también tengo dos localcitos donde venden mis productos, ciertos productos. Y ahora hay una chica que está revendiendo también en Córdoba, porque mucha gente de Córdoba Capital, digamos, me pide y es muy difícil llevar un paquete de galletas a Córdoba por el costo, digamos. Así que bueno, nos empezamos a organizar con esta chica que vive en Córdoba, tiene un nene diabético, así que por eso conoce los productos, le gustaron y bueno, tiene todo un entorno que también consume esto. Así que dijo, bueno, podría empezar a vender acá si la gente de Córdoba Capital tiene más accesibilidad, digamos, de producto. No me imaginaba en la cocina, o sea, empecé a estudiar cuando terminé el secundario y empecé a hacer otras carreras, hice diseño gráfico, nada que ver. Y bueno, esto lo empecé a hacer como un hobby y se empezó a transformar en, bueno, como un estilo de vida, digamos. Bueno, mi consejo sería confiar en lo que uno cree que, o sea, en lo que quiere presentar, digamos. Digamos, yo cuando arranqué, empecé a decir, ay, podría hacer esto. Y como que hubo gente que me dijo, sí, está bueno. Y hubo gente que dice, ¿te parece? Porque tal vez no era el público. Pero dije, yo lo voy a hacer, voy a ver si funciona o si no funciona. Total, no pierdo nada. Así que, y realmente me sorprendió la respuesta del público, digamos. Lo que comenzó para Brenda como un cambio personal, terminó siendo su pasión y su emprendimiento. Se capacitó, nunca bajó los brazos, siempre siguió trabajando, siempre tratando de aprender un poco más. Hoy, Cake House está no solo en Carlos Paz, sino también en Córdoba Capital.